Bueno, alguien me convenció. Amor, me convenciste. Vamos a ver qué vamos a hacer, doctor. Lo convenció en las últimas historias del popular activador, sorprendió a más de uno al revelar que se animó a seguir los pasos de su amada Melissa Paredes. En las últimas historias de Anthony, el ahora chico reality, se mostró algo nervioso por animarse a someterse a un arreglito, junto con el doctor que hace poco asistió a su pareja. Por favor, miren lo que vanidoso. Si no me regalé, o sea, ¿por qué tenías que ser tu siente más famosa? ¿En qué estamos, Steve? Como se recuerda, hace un tiempo atrás, Melissa mostró que su secreto para el trasero era el procedimiento de las peptonas, que se hizo junto al médico amigo que participa en América hoy. Estamos, Steve, en peptonas. En peptonas. En peptonas. Para el verano. En tonificación. En tonificación. Fabulosas. Para el novio. ¡Qué escándalo! Ahora, luego de también mostrar imágenes queriendo animar a su nuevo novio para que se haga algo, es que por fin llegó el día y al parecer aceptó ponerse lo que parece ácido hialurónico. ¿Alguien me convenció, amor? ¿Me convenciste? ¿Qué vamos a hacer, doctor? se escucha al nervioso bailarín. Antonio Aranda, actual pareja de Melisa Paredes, compartió con sus seguidores y fans del programa una fotografía inédita de su paso por el reality de competencia combate, que dejó boquiabierto a más de uno. Bueno, hoy la convencí y ahora sí me voy a acompañar al gym. No sé cuándo no voy al gym. Amor, ahora sí está un poco floja. ¿Un poco? Un poquito floja, pero hoy me acompaña, nos vamos a entrenar. Claro. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.